Música Voy a presentar Peteco de Buenos Aires, que se trata de esa doble cultura que se podría decir que llevo yo. Yo he nacido, me he criado prácticamente con esas dos culturas, porque iba y volvía entre Santiago y Buenos Aires hasta que ya definitivamente a partir de los 8 o 9 años más o menos, ya me quedo más tiempo aquí que en Santiago. Se trata de brindar un espectáculo con temas populares de la música ciudadana, desde Gardel hasta Piazzolla en el repertorio, pasando por Troilo, por Homero Manzi, Cátulo Castillo, Cobian y Cadí, los grandes autores y los grandes temas que pueden llegar a entrar en un espacio de comunicación con la gente de una hora y pico más o menos, en un escenario acompañado por Hugo Rivas en guitarra y Julio Pan en bandoneón. No voy a cantar, no pretendo hacer nada nuevo para el tango, porque no me corresponde a mí. Sí, darme el gusto de cantar tangos como lo hago habitualmente en mi casa, en la intimidad, como lo ha hecho mi viejo y mi vieja también siempre. Yo soy cantor de chacarera, mi voz es para cantar chacareras. A veces mis parientes me dicen, te falta un poquito más gruesa la voz, y bueno, es mi voz, y canto tango como provinciano. Voy a seguir un poco con la dinámica de lo que hacían solo y acompañado, que era la improvisación un poco también. Y con el repertorio también estoy tocando en este momento con estos dos músicos que te nombré, y ellos evidentemente están, por supuesto, en condiciones de tocar lo que sea, pero es como que no quieren el tema mucho de la improvisación. Entonces yo me estoy guardando ahí un poco, pero los voy a sorprender en el escenario. ¡Gracias!